Sí, yo te doy la opción. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver. Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Acá me preguntan en el chat si estoy bien por lo que me pasó la semana pasada. Muchas gracias. Sí, estoy bien. Martínez creo que me preguntó. Es que es un momento muy desagradable, un daño económico bastante grande y también un golpe psicológico porque esas cuestiones son horribles. Pero bueno, ya estoy bien. Gracias. Bueno, chicos, pueden comenzar. Bien, bien. ¿Hace falta que prendamos las cámaras o no? Los chicos que exponen, sí. Bien. A ver, no sé si se ve bien. Sí, yo veo perfecto. No, no, no. No, no, mi cámara. Ahí está. Ah, bien. Bien. Le metí la cara. Nuestro grupo va a presentar el edificio Centro Costa Salguero. El edificio fue construido principalmente de 1993 a 1994 por el estudio de arquitectura EB más PP, siendo el divinitivo de Gospu, Vidal y Pastorino Pozolo. En 1998-99 se expandió para agregar los pabellones 5 y 6. El edificio es un total de 20.000 metros cuadrados de superficie cubierta y más de 40.000 metros cuadrados, contando con los espacios abiertos y estacionamientos. Conta de 6 pabellones, 5 salones, 4 estacionamientos y tiene acceso por la avenida de Rafael Obligado. Y tiene un apéndice por la cual se puede ingresar dentro de sus instalaciones. Actualmente el Centro Costa Salguero está habilitado para realizarse convenciones, exhibiciones, conferencias, entre otras clases de eventos. Para la construcción del Centro Costa Salguero se pensó la idea de crear una caja arquitectónica neutra modulada, la cual para cumplir con la demanda que se pedía de grandes superficies para realizar esta clase de eventos, se realizó la estructura independiente. ¿Cómo consta la estructura independiente? Consta de utilizar vigas y columnas, en este caso metálicas, para poder transmitir las cargas que ejercen las losas hasta las fundaciones en el suelo. Ahora bien, ¿qué rol cumplirían los muros, aparte de ser aserramientos para el centro? Espérate, escúchame Miranda, estás describiendo el edificio, pero conta un poco qué se propusieron con el trabajo. ¿Cómo profesor? Que nos cuentes qué se propusieron con el trabajo. Ah, eso es lo que se debería encargar mi compañero. Nosotros, por un lado, lo analicemos en varios puntos de vista con lo que hemos visto alrededor del año. Bueno, adelante. Bien. El centro costosalguero se encuentra cerca del aeroparque, produciendo que los fuertes sonidos que producen los aviones al aterrizar afectarían a los eventos que se estén dando dentro del centro. Por ende, se pensó en que estos muros también cumpliesen el rol de ser aislantes acústicos, tanto evitando que los sonidos exteriores y los interiores afectaran a los eventos que se estén dando con simultaneidad, los cuales tienen acceso independiente cada uno de estos, tanto para vehículos como para peatones. A continuación, se puede ver la superficie con las dimensiones correspondientes que poseen cada uno de los pabellones. Sí. Y a continuación se puede ver las dimensiones que poseen los salones, junto a los estacionamientos y la capacidad máxima que poseen para abarcar automóviles. Ajá. Bueno, ahora me toco bien. Buen día, profe. ¿Qué tal, Julián? Sí, se escucha bien. Ok. ¿Por qué es reconocido? Bueno, el edificio es reconocido porque en 2018 se llevó a cabo la cumbre del G20 en Argentina y fue una instalación del centro del predio donde se reunieron los mandatarios más importantes del mundo de los países que conforman el G20. Pásame ahí la... Bueno, el G20, un pequeño resumen, es un foro internacional que fue creado en 1999, que en un principio reunía solamente ministros y banqueros de varios países, pero en 2008 convocó también a mandatarios y jefes de Estado y adquirió un estatus de cumbre. Quedó integrado por 19 países y la Unión Europea, además también participan en organizaciones y países invitados cada año. Y España, que es un invitado permanente. En un principio tenía como objetivo discutir políticas únicamente financieras. Disculpa, Julián, hay chicos en la sala de espera y creo que los tenés que admitir vos. Ah, no, Ignacio. Ya me encargo. Bueno. En un principio tenía como objetivo discutir únicamente políticas financieras, pero la agenda fue evolucionando y actualmente es más variada con cuestiones, por ejemplo, de cambio climático, pobreza, migración, entre otros temas. Pásame ahí, Ina. Ahí me encargo. Bueno, el G20 en Argentina. Bueno, la presidencia del G20 es rotativa todos los años, o sea que cada año la organización está a cargo totalmente del país que la preside, ya que el G20 en sí no tiene oficinas ni empleos permanentes. Entonces es el país que la preside el que se encarga de organizar completamente las reuniones, definir la agenda de prioridades, a debatir y qué países o organizaciones invitar. En Argentina, por primera vez, se llevó a cabo la cumbre en el 2018. Bueno, para nuestro país el objetivo estaba en aprovechar el gran potencial económico de Latinoamérica. Por eso se enfocó entre objetivos clave que fueron el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible. La primera reunión se realizó en diciembre del 2017 y la última y la más importante que fue la cumbre de los líderes. Fueron las instalaciones del Centro Costa Salguero el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2018. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo anda, Felipe? Bien, bien. Bueno, por mi parte quería hablar sobre el uso en el periodo pandémico. Nosotros podíamos ver en esas fotos que se desarrollaron algunos eventos, obviamente con un foro muy pequeño al que está disponible el edificio, pero podíamos resaltar que este edificio para nosotros, cuando lo habíamos presentado, cuando lo habíamos visto, nos llamó la atención por la enorme capacidad de disponibilidad y de buena distribución en cuanto a las habitaciones, en cuanto a los sectores, para este preciso momento. Si bien ningún edificio, ninguna organización está preparada para recibir este periodo pandémico con más casos, con gente que menos pueda ir, con, ¿cómo decirlo? Con, tiene que haber una distribución mucho más aceptable porque no podían estar en contacto. Este edificio representó lo bien preparado que estaba y se pudieron desarrollar eventos cuando en otros lugares no se podía hacer eso. Podemos destacar varios como... La amplitud, digamos, que tiene... Claro, y aparte de la amplitud, claro, aparte de la amplitud tiene muy buena distribución de espacio, porque si vos tenés mucha amplitud y no tenés buena distribución de espacio, tampoco serviría mucho el tema de realizar los eventos. Pero en este caso sí se pudo hacer y se realizaron eventos como la Expo Hobby, el AGS, hubo Electronics Home Argentina, hubo varios eventos que se iban dividiendo como ina a presentar principios en sectores, que eso hizo que se pueda realizar todas las actividades posibles, obviamente con un aforo más pequeño, más disminuido, pero realizar eventos que en ese tiempo, el año pasado, a partir de más o menos mayo, abril, no se podían en ningún lado hacer en lugares cerrados. Pero en este sector sí se podía por la gran distribución que había de sectores. También podemos destacar... Pasá, Inna, la próxima. Ahí, un minuto. También podemos decir que se usa como centro de vacunación y testeos. Fue una gran impronta que se realizó, porque ahí, como se ve, se divide en sectores. Nosotros tenemos cinco sectores en este edificio, que son tres para hombres y dos para mujeres. Y la verdad que, como se ve representada ahí, se llevó gente que no estaba disponible para ir a hospitales, porque los hospitales estaban rebalsados, los sanatorios, todos. Y se llevaba a este centro, al centro Costa Salguero, porque tenía muy buena distribución de espacio y aparte, como podemos ver, se pudo hacer testeos y fue uno de los primeros que implementó la vacunación y los testeos por encima del vehículo, que pasaban con el vehículo, pasaban ahí y la enfermera los vacunaba o le realizaba los testeos de COVID a cada uno de ellos. Y también lo que nosotros podemos destacar de este centro es que, como dijimos antes, nos llamó mucho la atención por la gran división que tiene y lo bien dividido que está estructuralmente la organización, porque por más que tengas un espacio muy grande, si usted es todo un salón o es todo un sector, muy poco se puede hacer. Pero nosotros, como grupo y como futuros ingenieros civiles, admiramos eso porque la verdad que nos llamó mucho la atención la buena y la correcta distribución que tiene, que le permitió poder ser centro de vacunación, centro de testeos y aparte poder realizar eventos. Y ahora mismo se está permitiendo casi el total, el 100% de aforos, permitiendo el ingreso total de personas a este centro, con esta liberación pandémica que hay ahora. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre inclusividad, que es otro de los aristas que vamos a tocar en esta exposición. ¿A qué me refiero con inclusividad? Es que si está este centro preparado para recibir a cualquier persona. Para saber la respuesta a esto, analizamos a través de la vista 360 que proporciona la página del centro, si está capacitado para diferentes tipos de personas. ¿A qué me refiero con diferentes tipos de personas? Aquellas que son discapacitadas o las que se sienten diferentes. El centro cuenta con equipamiento necesario para aquellas personas que sean discapacitadas de movilidad. Ofrece sillas de ruedas para aquellas que quieran participar en convenciones y recorrer el lugar. A su vez también, como vemos ahí en las imágenes, los baños están equipados para que puedan tener una experiencia mucho más cómoda. Si bien esto es un aspecto muy positivo del centro, deja de lado el resto de las discapacidades. Como por ejemplo, los carteles que se ven ahí no están escritos en lenguaje braille. Por lo que si una persona, que bueno, es ciega, no está siendo acompañada o no posee un guía que le ofrezca el mismo centro, no sabrá dónde se ubican ciertas áreas. Tampoco cuenta con equipamiento digital que permita la comunicación con personas con dificultad en el habla. Es decir, no tiene un software establecido por el mismo personal del centro para facilitar la comunicación. Y tampoco posee baños inclusivos respecto al género. ¿Pasa la diapositiva, Inna? Bueno, para concluir, yo voy a decir sobre esto que si bien es un espacio tan transcurrido por la sociedad, nosotros como ingenieros debemos avanzar con ella y a su vez equiparla. Las soluciones que podemos ofrecer a corto plazo son mejoramiento en las rampas, porque las rampas también en la vista 360 se veían que estaban como deterioradas y no estaban bien indicados los sectores para personas discapacitadas y tampoco había ascensores para aquellos que en caso de que hubiera una exposición en alguna planta alta de los pabellones. Podemos modificar eso y también podemos trabajar en conjunto con otros ingenieros para diseñar un software que se utilice dentro del centro y permita la comunicación entre todos. Bueno. Bien, ahora vamos a hablar acerca de por qué se realiza en el centro Costa Salguero. Como se verá, demuestra a través de la instalación de que la Argentina se encuentra capacitada para poder recibir inversiones acerca de los otros países, pertenecientes a la G20 y que se pueda dar voz a poder dar soluciones ante los problemas que se den dentro del día de hoy, muy disculpen, día de hoy, como en el día de mañana, como en el día de mañana. Ahora bien, ¿por qué en el centro Costa Salguero se realizó y no otra clase de edificaciones donde tranquilamente se podría dar la G20? Como se verá a continuación, a la izquierda se puede ver el Palacio de la Nación, donde se podría haber realizado la G20, pero no se hizo por representar un estancamiento de la historia de que la Argentina no puede avanzar. La Argentina no sabría cómo avanzar ante la evolución que presenta constantemente la G20 y es lo que está buscando. Eso es lo que da justamente el centro Costa Salguero. Ahora bien, ¿cómo lo presentamos ante el resto del mundo, ante los otros países? En 2019 se realizó la G20 en Intes Osaka, un edificio que posee poco peso cultural, al igual que el centro Costa Salguero, pero posee una gran importancia a nivel internacional por la clase de eventos que se da. Sus instalaciones poseen un gran avance tanto tecnológico como infraestructural, demostrando estar a la par con el centro Costa Salguero y que nosotros en Argentina nos encontramos en igualdad de condiciones con el resto de los países que abarca la G20. Bueno, para concluir, como para cerrar todo, como estuvieron escuchando a lo largo del trabajo, se abordaron diferentes problemáticas sociales. Una de ellas fue cómo afecta la utilización del centro de la pandemia, otra sí es inclusivo, cómo se le dio el uso previo a la pandemia, y bueno, fuimos capaces de ofrecer en los diferentes puntos soluciones como ingenieros civiles sobre la infraestructura para darle a la sociedad un mejor espacio sin perjudicar el medio ambiente. Dicho centro se adaptó perfectamente al ecosistema, en las imágenes que estuvimos viendo a lo largo del PowerPoint se está viendo que tiene su espacio verde, no es invasivo con respecto a donde se ubica, y también podemos compararlo con otros edificios de otras partes del mundo diciendo que estamos a la altura de ellos, como dijo Reciunigna, que si bien no tienen tanto impacto cultural, estamos a la altura de ellos porque si una reunión de esta clase se decidió realizar acá en este edificio es porque somos capaces de ser como los demás, como los países desarrollados que tanto se nos compara, y también como punto positivo, aprendimos que podemos llevar a cabo diferentes tipos de situaciones y adaptarnos perfectamente con este centro, y esperamos que en el resto del país se logre este tipo de infraestructura para poder avanzar todos juntos. Aparte también queríamos aclarar, porque nosotros decidimos como grupo no realizar una encuesta sobre este centro, porque lo consideramos innecesario, porque hasta ninguno de nosotros conocía este centro, y esto fue bueno porque este trabajo nos ayudó a conocer, y ahora a nuestros compañeros que conozcan acerca del Centro Costa Salguero, que es uno de los edificios y las infraestructuras más grandes del país, y sobre todo, como dijo Meli, que está perfectamente distribuida y es capaz de ser comparada con el resto. Entonces está bueno que por medio de este trabajo podamos analizar los pros y contras del Centro Costa Salguero, y también conocerlo para poder conocer y saber más sobre la infraestructura de nuestro país, que tanto se la critica. Perfecto. Sí, claro, ustedes pueden, después de esto, digamos, uno puede tomar como ejemplo ese edificio, con todas sus características, que, bueno, nos pudieron posibilitar, digamos, cumplir con ciertos protocolos dentro de este momento tan especial que vivimos, ¿no? Y además, bueno, queda en funcionamiento brindando diferentes servicios. Muy bien, chicos, muy lindo. Están, obviamente, están aprobadísimos. ¿Quieren agregar algún otro comentario? ¿La clase quiere agregar algo, preguntar algo? Bueno, entonces, Ignacio. Muy lindo, sí. Interesante y completo. Bien, entonces, pasamos al próximo grupo. Ignacio, me tenés que pasar la función de hospedador. Nuevamente. Hay los tres puntitos de mi recuadro. Bien, bárbaro. Bueno, ¿quién es el otro grupo que había pedido exponer? Nosotros, profe. Bueno, Martina, ¿están todos? Sí, creería que sí estamos todos. ¿Vas a ser o qué? Sí, estamos todos, profe. Mati, ¿vos van a compartir? ¿Puedes compartir otro? No tengo... Yo comparto, profe. A ver, bueno, ya te... Ya te paso la función. Bien, ahí está. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Buen día, profe. ¿Me escuchás? Sí, Jeremia. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a comenzar. Sí. Hablando un poco sobre la introducción, sobre el tema que decidimos tratar. Bueno, el cine trabajo a presentar nos parece interesante a nosotros como grupo, teniendo en cuenta la situación que vivimos hoy en día y los temas vistos en materia durante el año. Uno de los sectores muy afectados por la cuarentena causada por el COVID-19 es la educación, que nos causó diversos defectos en el desarrollo a los estudiantes y a los profesores. El objetivo principal del trabajo es poder visualizar las consecuencias de las medidas que gran parte de los países han adoptado ante la crisis sobre la comunicación educativa, tanto a corto como a mediano plazo. Así como plantear también las principales recomendaciones para poder sobrellevar el impacto de la mejor manera posible. De esta manera, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia. Bien. Es importante reconocer los principales desafíos, características y oportunidades de dicho sector, en el contexto que surge tras la situación. Y de esta manera, fortalecer las capacidades de los actores públicos, privados y sociales del sector educativo, para poder asegurar de esta forma una respuesta continua de la educación. Esta situación hizo que a fuerza de adaptarse a la contingencia, se crearan nuevos modos de poder aprender y enseñar, y así sostener el lazo docente-estudiante. Modos que hoy se pueden perfilar, como la base en las aulas híbridas que manejamos en el primer futuro post-pandemia. Marti, si te digo que... Sí, Fabi. Voy yo, voy yo. Bueno, ahí sí puede pasar, Marti. Sí. Bueno, en cuanto al desarrollo, como ya sabemos, la pandemia por coronavirus ha provocado una crisis masiva en todos los años. Chicos, los que están hablando, disculpen, los que están hablando, prendan la cámara. Así lo pueden ver los otros chicos también. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, como ya sabemos, en cuanto al desarrollo, la pandemia por coronavirus ha provocado una crisis masiva en todos los ámbitos. En cuanto a la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de todas las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países del mundo, prácticamente en todos los países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos, bueno, según los datos de la UNESCO, a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza de todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en escuelas o instituciones educativas. De ellos, más de 160 millones de estudiantes eran de América Latina. Bueno, ante todo esto, se puede decir que hubo países de América Latina que lograron aplicar estrategias exitosas a la educación a distancia virtual. En este ámbito, Argentina se vio muy afectada, ya que no supo controlar muy bien la educación virtual en principios de la pandemia. En cambio, en América Latina, uno de los países más desarrollados en control de la educación virtual y supo manejar bien ese ámbito, fue Uruguay. Bueno, haciendo referencia a los países que tuvieron un buen comportamiento de la situación, bueno, tomamos como ejemplo Uruguay, hicimos una comparación con nuestro país, que fue uno de los más influenciados por esta crisis. Mediante nuestras investigaciones, vimos cómo el país, Uruguay, retornó a las clases presenciales en junio del año pasado, mucho antes que otros países de América Latina, como Chile, Perú, Colombia, y acaba de reabrir el año escolar con una presencialidad del 87%. Lo mismo sucedió en la primera semana de marzo de este año, donde niños de jardines infantiles y escuelas primarias volvieron a las aulas. Esto se hizo posible gracias al buen manejo del COVID-19 por parte del gobierno del país, que estaba apoyado en un sistema de salud estable desde años atrás, y por la integración de todos los actores del sistema educativo, para privilegiar el regreso a las aulas frente a la educación virtual. Bueno, aparte de este éxito en la apuesta por la presencialidad de la educación, fue apoyada por el Plan Cedival de este país, que es un plan que se crea en el 2007 como un plan de inclusión, e igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades, que lo que hacía era otorgar una computadora, una computadora con conexión a internet gratuita a cada estudiante del país, para apoyar con tecnología las políticas educativas del país mismo. Esto hizo posible que durante el tiempo que no hubo clases presenciales, jóvenes y niños tuvieran acceso a la educación. Lo que fue posible con este plan es integrar poco a poco la tecnología en la educación del país, y es una tranquilidad futura, ya que si fuera necesario volver a cerrar las aulas por cuestiones de pandemia, la educación estaría garantizada. Lo que se busca promover con este plan es la inclusión digital, disminuyendo las brechas digitales entre el resto de los países y los ciudadanos del país mismo. Lo que se ofrece con este plan además fueron distintas propuestas educativas y recreativas, tanto como a estudiantes, como son los programas gratuitos online, para que de esa manera desarrollen sus habilidades técnicas y tecnológicas. Y además también se hicieron programas para docentes, como es el caso de la plataforma CREA, donde se brindan actividades, herramientas, recursos, y programas, espacios de formación, para que puedan optimizar mejor cursos, y sacar el máximo provecho de esta situación. Y también se hicieron propuestas a familias como campañas, aplicaciones, y entre otras actividades. Bueno, ahora sigue como una especie de comparación entre Argentina y Uruguay, en donde, por otra parte, en el otro lado de la moneda, aquí en Argentina se agrandó una grieta de estudiantes que no terminaron, o sea, que anteriormente no terminaban la educación secundaria, y ahora esto se agravó diciéndose que se estima que un millón doscientos mil de cantidad de niños pueden llegar a abandonar la escuela, o sea, quiero hablar, me refiero al año pasado, en donde hubo una mayor cantidad de niños que abandonaron la escuela. Claro, hay muchísima deserción, tanto en la primaria como en la secundaria. Me refiero a la... Sí. No, digo, para que se pueda, digamos, revertir la situación. Claro. Y bueno, ese sería el caso que adopta nuestro país, digamos, en lo que sucede aquí en la pandemia, digamos. Y actualmente, lamentablemente, no existe ningún método que evalúe con exactitud el nivel intelectual de los estudiantes, sin poderse saber con exactitud, lo ha hablado anteriormente, diciéndose que todo lo que estoy queriendo hablar es un estimado, digamos, es como que no se sabe con exactitud el nivel intelectual ni todo lo que perdieron en la pandemia, digamos. Muy diferente a todo lo sucedido en Uruguay, que tomó, por decirse, otra estrategia que resultó bastante más exitosa que la que tomó nuestro país. Y además de eso, se propusieron varias sugerencias para tratar de lograr mejoría, refiriéndose a un plan nacional de conectividad gratuita, replantearse contenidos educativos, pensar en una reorganización en función de los trabajadores, la equidad en la distribución de recursos, generar propuestas relevantes en materia educativa, refiriéndose a varias sugerencias que podría haber tomado nuestro país en este tema, digamos. Así que ahí habría terminado. Muy bien. Hola Facundo. Buen día. Muy bien. Bueno, para que todo lo que acaba de comentar Matías se lleve a cabo, es muy importante el rol del ingeniero. En este caso, más que el rol del ingeniero civil, es importante el rol del ingeniero en sistema, alguien más metido en la informática, ya que para poder mejorar todas las plataformas virtuales para el dictado de clases a través de la virtualidad, se necesitan ampliar, se necesita mejorar de alguna forma los medios que nos permiten tener clases a través de una computadora, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, o sea, en este tema, abarcando este tema, más allá de que el ingeniero es una profesión muy importante para la economía y para el desarrollo de cada país, en este caso, el ingeniero fue una pieza fundamental para el desarrollo y la... para desarrollar plataformas, para desarrollar las distintas posibilidades, las distintas maneras de... de poder llevar a cabo la virtualidad y la... y transmitir toda la información, digamos, a través de, no sé, cursos, capacitaciones y todo ese tipo de cosas para que la gente entienda y sepa con qué está trabajando, ¿no? Claro. Sí, este, ahí también podemos ver, digamos, que en la especialidad de ustedes en civil, para las próximas edificaciones, se debería tener en cuenta los espacios, bueno, no tanto, porque no todo puede ser gigante en el caso de que tuviéramos que vivir otra pandemia, este, no podemos tener, tenemos que ser realistas, digamos, los edificios no pueden ser gigantes para cumplir protocolos de un metro y medio de distancia, etcétera, pero un punto a tener en cuenta es, por ejemplo, la ventilación, poner aparatos que purifiquen el aire, este, en fin, algunas otras cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Este, reale adecuar, digamos, de ahora en adelante, tomando en cuenta que esto puede volver a pasar, ojalá que no, este, algunas cosas que ustedes como ingenieros pueden tener en cuenta en el futuro, como por ejemplo la ventilación. Claro, claro, como comentó mi compañera, también, esto ya, o sea, llegó para quedarse, por eso se sigue viendo la manera y como acá decía usted, la ventilación en el futuro, las distintas tecnologías, porque esta modalidad llegó y un buen tiempo más la vamos a tener presente. Sí, bueno, muy bien. Ahora tenemos que mostrar las encuestas. Sí. Papi, creo que las decíamos. Sí. Bueno, en este trabajo. ¿Se puede agrandar, chicos, un poquito la imagen? ¿Ustedes pueden agrandarla un poquito en la imagen o no? A ver. Sí, bueno, si no, no importa, nos cuentan por colores, así nos damos cuenta. Ahí se ve mejor, sí. Ahí está mejor. Uy, espera. Sí, no hay problema. No, no sé, profe, no me deja, pero de última lo muestro como lo mostré acá. no sé qué pasa. Bueno, ahí. Ahí. Sí, sí. Bueno. teniendo en cuenta las encuestas realizadas a otras instituciones, facultades, escuelas secundarias, llegamos a una conclusión, por ejemplo, cuánto tiempo le dedica el promedio a la educación a distancia y llegamos a una conclusión que mayormente cuando era todo presencial, los chicos le dedicaban más tiempo de estudio a más tiempo de estudio comparado a lo que es la pandemia hoy en día con la educación virtual. También podemos ver la encuesta como qué preferían, si preferían la educación virtual a la presencialidad y la mayoría prefiere la educación virtual ya que le parece muy eficaz y que le dedican mucho más tiempo al estudio comparado hoy en día. Esta encuesta está hecha en qué rango de edad y a cuántas personas. de 16 para arriba muchos chicos respondieron mayormente los de últimos años de secundaria y principios de la facultad ya que ellos fueron los que más vivieron esta experiencia digamos y nada en base a eso llegamos a la conclusión de que la mayoría prefiere la presencialidad y le dedican mucho más tiempo al estudio siendo presencial. Si acá estoy viendo quienes tienen acceso en 47% y no tengo acceso a internet 47% también o sea y lo otro funciona mal o sea es todo un tema de ese. en conclusión para cerrar toda nuestra exposición y viendo los resultados vemos que mucha gente no tiene acceso es la misma cantidad de gente que la que tiene acceso que la que no tiene como lo acaba de mencionar usted entonces esto dificulta la la enseñanza con esta con esta modalidad de virtual y se produce lo que dijo mi compañero recién Matías la deserción sí digamos el desánimo claro el desánimo te lleva a la falta de interés y la falta de interés te lleva a dejar las cosas claro aparte por lo menos no sé yo nunca tuve una educación con la computadora entonces fui a la facultad un primer año virtual y fue un mundo totalmente nuevo también hay mucha gente que se encuentra en esta situación de no saber no tener mucha idea de la tecnología y no es que se encuentre obligada pero como dice usted la falta de interés la falta de conocimiento lleva a esa pérdida de emoción esa pérdida de de querer aprender y entonces los lleva a dejar como dijo mi compañera también en la comparación el que realizó Uruguay las cosas que realizó Uruguay fue entregar a la gente que no tenía la posibilidad a través de computadora acceso a internet entonces eso a ellos lo hizo llevar de una manera mejor la educación en este tiempo de pandemia ¿no? nosotros digamos en la UTN se trabajó muy bien porque se implementaron cuestiones como capacitación a docentes que nunca habíamos dado clase yo ni idea tenía de qué ir al Zoom por ejemplo se trató de hacer lo mejor posible para ustedes y para los docentes y creo que se logró bastante bien no es el caso de los secundarios y de los primarios de todas maneras es una experiencia nueva y engorrosa en algunos sentidos para todos pero bueno esperemos que podamos que esto nos sirva digamos para readecuar ciertas cosas y tener la posibilidad de que algunos alumnos que no pueden acceder a clases puedan los que viven en otra en pueblos o ciudades que se les hace difícil por la economía que tenemos venir a la ciudad para estudiar alquilar un departamento que puedan tener este el acceso a la educación universitaria a través de esta vía y presenciar las cuestiones que si tienen que presenciar como los prácticos los parciales etcétera que son fundamentales los prácticos sobre todo en la carrera de ustedes así que eso yo creo que entre las cosas que dijimos que la virtualidad llegó para quedarse yo creo que eso le va a dar la oportunidad a toda esa gente de de poder rendir y poder estar al día con la facultad el hecho de hablar con el profesor y por ahí es más fácil económicamente ir no sé a un bar a un conocido que tenga wifi y que te dé la oportunidad y el espacio de poder rendir y y rendir la distancia sin el hecho de tener que trasladarse venir ver dónde va a parar ir a rendir entonces entre las cosas que dijimos que la virtualidad llegó para quedarse yo creo personalmente que esa va a ser una de las ventajas que nos va a dejar claro bueno muy bien chicos quieren agregar algo más el resto de la clase alguna pregunta algún comentario bueno muy linda la exposición muy completa y clara muchas gracias gracias profe gracias profe gracias profe gracias igualmente me tienen que pasar el que está como hospedador Martina sos vos no la 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 función tendría que ir que tendría que hacer el cuadrito donde está mi nombre buscar tres puntitos arriba a la derecha y te va a dar la opción de marcar este hospedador pasármelo nuevamente ahí profe espérate todavía no me sale me tendría que saber el que soy nuevamente hospedadora hay a ver creo que hay aquí no 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 no